Vamos a bailar el tema que, bueno pues iba a estrenar mi jefe el señor Beto Caribe Pero vamos a ponerla para nosotros El tema se llama Pamela Pamela Y dice Vamos a bailar con sabor, vamos agarrando pareja El tema se llama Pamela Pamela Se llama Pamela Yo tengo un amor que se llama Pamela La gente de Tejuanipa Se llama Pamela Yo la quiero mucho Se llama Pamela Pamela Mi nena Pamela Pamela Si quiero Pamela Se llama Pamela Eres mi corazón No es Marlene Te quiero Pamela A chingos ya mi ley La Pamela te canto mi canción Algún día yo me canto El ingeniero de luces Algún día yo me luce Salgo en ella La quiero mucho porque ella es mi buena Yo la quiero mucho porque ella es mi nena Se llama Pamela 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 Pinta De los quipetones Vaya Con la voz de la ardilla falsona Sonido caricia Gonzala El famoso Jonathan Carreras Sonido caricia Allá en el cielo Vamos Johnny Vamos Johnny Y escucha mi rico tambor Toda la dinastía carrera Sonido carrusel El papi chulo A chingos mi compadre El Bob Esponja Y dice Se llama Pamela Pamela Ahí va Yo tengo un amor Que se llama Pamela Yo tengo un amor Mi compadre El Bob Esponja Yo la quiero mucho porque ella es mi nena La gente de fondo de bikini Mucho porque ella es mi nena Pamela, Pamela Se llama Pamela Pamela, Pamela Se llama Yamile Pamela, Pamela Está durmiendo en la camioneta Se mueve Pamela Se cantó mi canción Algún día yo me casaré con ella Algún día yo me casaré con ella Yo la quiero mucho porque ella es mi buena Yo la quiero mucho porque ella es mi nena Y que suene la guitarrita de los quipetones Vaya Toda la gente de San Juanito Y aquí es Manalco Y mi gente de San Juan Tusco Donde se baila pura salsa Es el Jorge Tosco Jr. Pamela, Pamela Dice Mi compadre Bob Esponja Fania, 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 Fania Dice Allá nos vemos 11 de agosto Mi compadre Omar Con el olor Fania Allá en la zapata Puebla Yo tengo un amor que se llama Pamela Yo la quiero mucho porque ella es mi nena Yo la quiero mucho porque ella es mi nena El ingeniero de luces Que ella es mi nena El famoso Coco Rojo Jr. Pero Pamela, Pamela, Pamela Se cantó mi canción Pamela, Pamela Te quiero Los dos angelitos Pamela, tú eres mi corazón Los Coco Rojos Algún día yo me casaré con ella Algún día yo me casaré con ella Y la gente del sonido fantasma Fantasmazo Porque ella es mi nena No se va No se va La cumbia de Pamela, Pamela Un tema de estreno Los amigos, los chupetones Continuamos adelante